admissions internet no donde estas hermano? ay hijo de puta hijo de puta no pep, haz que caiga de toas Disparo, saco Disparo, saco La concha de tu madre Y se va Ya me dio pedazo de negro resentido, ven y revivirme Con espacio, ¿no? ¡Saltame! 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 ¡Oh! 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 ¡Ctrl! ¡Shift, control, fíjate! ¡Saltame, p*****! ¡No suju, pero no te suicides! No ¡No! 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 Bueno, ahí va un viejo cachorro ¿Cómo tenés una killmess? Tengo una killmess Tengo una mano. Tengo un termo ¿Opa? ¡Llevando mate! ¡Llevando mate! ¡Me vuelve! ¡Ay! ¡No lo tengo crees! ¡No! 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 Bueno, ahí está el chabón ¡No! No me recuente ¡No! 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 La patrugina ¿Cómo es eso? ¿Está bien sin el turismo o sin eso? Mira por arriba, Jessup Ah, ok Ah, tan fácil así Sí Cuenta mecánica ¡Ay, la pichota! ¡Me los voy a ver! Ay, puedo cerrar por la puerta antes No haces eso yo, que no la puedo abrir Ok ¿Qué está moriendo? No, pero si pasan 5 minutos nos van a coger Pasan que yo tengo una segura de nido, ¿viste? ¿Qué? No, no, no ¡Oja de bailar! ¡Ah, no estás bailando! ¿Qué es bailarle? ¿Y lo estaban comiendo? ¡Se lo estaban remorfando! ¿Qué es bailar? Te voy a decir ¡Pero es bailar! ¡Ay! ¿Porque no la tiré bien? ¡No, no, no! ¡Pues un pelotudo! es el maestro de los pelotudos